Asimismo, hay otras ideas que hay que estudiar. Nosotros ya tenemos alguna opinión formada, algún estudio elaborado, pero esto tiene que ser dialogado de nuevo. El tema del escalonamiento de horarios. ¿Por qué todas las actividades en Caracas tienen que empezar a la misma hora? Los niños a la escuela, los bancos abren a la misma hora, los ministerios a la misma hora, las industrias, todos entramos y salimos a la misma hora. En otros lugares del mundo, en Curitiba, en Brasil, en el estado de Paraná, se ha funcionado satisfactoriamente con hacer corrimientos de horarios. Y funciona la cosa. Nosotros pudiéramos comenzar a hacer ejercicios de experimentación científica, muy bien diseñado, para ir viendo la viabilidad de esta iniciativa. O el tema del día de parada, o el pico y placa, llamado así. Hay que estudiarlo. Miren, esta acción aislada, ¿por qué en su momento se implementó en los años 80? No funcionó. No funcionó. Porque era una acción aislada. Por aquí unos municipios quisieron hacerlo también por su cuenta. Otra acción aislada, condenada al fracaso. Ahora, esta acción articulada a un plan como el que estamos presentando, pudiera tener viabilidad, es el momento para replanteárselo, pero, digamos, discutiéndolo ordenadamente entre todos. Luego, el tema de creación de ciclovías y motovías. Estamos estudiando el tema de las motovías. Las ciclovías, sí estamos convencidos. Allí hay una experiencia muy buena, el libertador, que ha implementado el compañero Jorge Rodríguez. Sé que hay planes de expansión. Por ejemplo, la ciclovía que vamos a construir en el parque Hugo Chávez, en la rinconada. ¿No? Etcétera.